bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sean libres del Seporre de Mónaco a todos ustedes, bendiciones ¿qué es eso? la única forma que estos niños están felices es que tú te entregas a Jesucristo y después le muestras a ellos que Jesús se lo ama que saco de ese mundo que está atometido deja para siempre en el nombre de Jesús deja para siempre esta mujer para siempre en el nombre de Jesús te cerraron todas las puertas para entrar esta mujer en el nombre de Jesucristo nunca más vuelve esta mujer en el nombre de Jesucristo a verla más ni a moletarla más y en el nombre de Jesús declaro que tú pronto vas a ser de Jesucristo y tú vas a ser salvo lo declaro que en el nombre de Jesús vuelve el tercer portiente ante el Señor en este momento Señor Jesucristo mi Dios más de tu presencia Padre Santo yo abogo Señor porque este hombre Señor que está haciendo a veces satanista de que actúe una u otra forma a Dios Él te conozca a ti Jesús para que seas salvo tanto Él como su familia y te sirva a ti Jesucristo ayuda a este hombre para que pueda liberarse de su demonio Señor y te conozca a ti Jesucristo que seas salvo en el nombre de Jesús Dios en el nombre de Jesucristo Señor porque tú tienes que morirte por este hombre Jesús para que seas preso por este hombre Dios para que seas preso por este hombre que seas salvo y que le pida perdón a esta mujer que estamos necesitando mucho Señor que se arrepienta de corazón porque yo sé Señor que para que el hombre todavía es tarde el hombre todavía tiene esperanza de ser salvo te lo pido para que en el nombre de Jesús Señor Amén José García José García ¿Tú estás ahí José García? José García ¿Qué vas a hacer García? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar en par a esta mujer? ¿No? 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 José García en el nombre poderoso de Jesucristo te arranco de la vida el cuerpo de esa mujer donde estés ubicado te expulso de ese cuerpo en el nombre de Jesús inmediatamente y nunca vas a volver a molestar a esta mujer lo de claro en el nombre poderoso de Jesucristo fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí totalmente ¿Tú estás ahí? ¿Qué quieres tú José? José García para que esta mujer esta mujer tú dejes en paz ¿Qué quieres tú? Llega Marocuera en tu corazón ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? No me lo que eso responda ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Tú sabes que estamos ya de Jesucristo? Estamos de Jesucristo Tú sabes que te mordes Jesucristo Nunca tú podrás someter a una hija de Dios Nunca Es imposible Vete de ahí para siempre Te da todos tus demonios enseguida Nombre de Jesús Vete de ahí En el nombre de Jesucristo Le comando a todos los demonios que están alrededor de José García Lo agarran Agarran a este hombre a ese espíritu humano Lo sacan de ahí y nunca más vuelven a ir ni ustedes ni ese espíritu humano en el nombre de Jesucristo Todas las órdenes que le da el espíritu humano de José García a ustedes es que el nombre poderoso de Jesús las canceló todas Todas canceladas Cojan a ese espíritu humano de José García O va a ser pasada José García Agárrenlo En el nombre de Jesús Agárrenlo totalmente todo Demonios, obedezcan Agárrenlo Y sáquenlo de ahí Y nunca más vuelven a sanitar a esta mujer No abren el nombre de Jesucristo Obedezcan Nombre de Jesucristo Ordeno que se presente Agárrense a ese espíritu humano Nunca más vuelven ahí Nombre de Jesucristo Nunca jamás La orden El nombre de Jesucristo Este se pone y ese espíritu humano no tiene ningún límite legal sobre ustedes Esa orden ya quedó cancelada Nombre de Jesús Ordeno que se presente El demonio más alto rango que esté ahí Ahora ir Ante el trono de Jehová Dios De rodillas Y confía en su nombre El nombre El nombre Leviatán Leviatán El nombre de Jesucristo Responda Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová que tu nombre es Leviatán Leviatán ¿Tienes derecho legal sobre esta mujer? ¿Tienes derecho legal tú sobre esta mujer? Bendiciones a todos ustedes Usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones Así que usted puede ir a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación Y si usted se informa de la información recuerde criptolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre Bendiciones Chao